¿Qué es la sesión de Mendoza? No fue tratado, en el buscador de proyectos de la Cámara de Senadores no está ingresado, pero ni siquiera indican a qué comisión haya sido derivado, de manera que quizás no tenga despacho de comisión y por eso no fue incluido en el orden del día. Sí sabemos que lo tienen que tratar todavía en comisión, pueden haber varios caminos, en esa comisión los que tienen mayoría decidir si vamos a sesión y hacerlo el martes que viene, si es que no inventan algo extraordinario, porque en realidad se están moviendo así, sin informar las cosas a tiempo, lo hacen todo rápido, lo deciden entre unos pocos porque tienen mayoría. Es muy triste lo que está pasando con la democracia, con la participación. Sé que hay algunos senadores que lo que están pidiendo es que en la comisión puedan invitar a los distintos sectores que vamos a ser afectados con esto, para que los senadores escuchen a la población y representen a la población, no que representen a su jefe político. Esto a quienes más va a afectar negativamente es a los pobladores, con solo pensar que cualquier empresa, minera o petrolera o turística o otro shopping en cualquier lugar, donde a ellos se les priorice por 30 años el agua y la energía antes que a la población, esto es de terror.